Afuera no soportan tus palabras y actitudes La calle no es igual a la cabina, no lo dudes Debes tener cuidado a la persona a la que ayudes Que a veces es la misma que te envidia cuando subes Hoy les aconsejo a esos pendejos que si van a pirar Pues que sea con plomo Después no vengan con excusas pa' querer arreglar Ya saben como son Si me miro mal es que fumando, ando Si me miran mal es que malandro, ando Si te miro mal pues que estabas pensando Ya saben donde ando y que no estamos jugando Si me miro mal es que fumando, ando Si me miran mal es que malandro, ando Si te miro mal pues que estabas pensando Ya saben donde ando y que no estamos jugando Cada gota de sangre que en las riñas derramé Es una mujer desconocida que en un hotel desperté como un patrón El respeto me lo gané en las banquetas Tengo tres fuegos en la yeca pa' ser fiera en la libreta Llego el gordo, dile a tus piratas que traes a bordo Que ando con los de la Navy patrullando por el bordo Soy 3MK bizcocho, ando con la 98 en la Tajo B8 Del camp paseando la 38 Un día voy a ganar un Grammy Mientras siguen siendo gramos Que fumamos, que inhalamos y por dólares cambiamos Que nos dieron las ondeadas pa' ponernos donde estamos Que causaran que de morro te tumbara hasta los tramos Si me miran mal es que malandro, ando Con todo mi bando balaseando por el mando Dile a dos de tu disquera que le bajen a lo fiera Cancelando eventos ando por todita la frontera Si me miro mal es que fumando, ando Si me miran mal es que malandro, ando Si te miro mal pues que estabas pensando Ya saben donde ando y que no estamos jugando Si me miro mal es que fumando, ando Si me miran mal es que malandro, ando Si te miro mal pues que estabas pensando Ya saben donde ando y que no estamos jugando Si me miro mal manejando por tus calles Puede que en cortina lo que busques tu lo hayes Y si traes tu cohete es mejor que no me falles Y si no traes corre porque no doy mas detalles Saben que yo sigo de malandro y no le bajo Y si me la deben córrales y me la atajo Ando por mi carnal el refi de balas un cuajo Con un toque prendido y el fogón aquí en el fajo Si me ven fumado, paniqueado, acelerado No le juegue al verga que puede quedar tirado Tenemos todo en orden y el terreno dominado Un chingo de lo que hay y mucha gente de mi lado Si se nos ponen los vamos tumbando Póngase trucha si nos ven fumando Llanta quemando, pasete blando Tu que me tocas y te andan quebrando Recomendable es que no anden hablando Como billete yo me ando ganando Que les importa si me ando drogando Aún así sabes no estamos jugando Si me miro mal es que fumando Ando Si me miran mal es que malandro Ando Si te miro mal pues que estabas pensando Ya saben donde ando y que no estamos jugando Si me miro mal es que fumando Ando Si me miran mal es que malandro Ando Si te miro mal pues que estabas pensando Ya saben donde ando y que no estamos jugando Ando, and, ando, 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 ando. Gracias.